Alahamed o algo así, no sé. Alahamed. Te para, te lo juro. Y tenía un hermano que... Chamo, es que eran... O sea, eran demasiado raros. Verga, mi voz favorito. A mí me daba miedo cuando estaba cerca de ellos, ¿por qué? En tiempo real. Vicente. A mí me daba miedo cuando estaba cerca de él, porque sentía que me iba a violar o algo. Alahamed. Yo le veía los bolsillos. No, será que tiene una bomba ahí, el maldito. Mira, ahí tiene su amigo. Dos hombres. Mira el otro equipo, trajo a su amigo también. Ya, tengo que... Voy a parar la descarga de Infinity Warfare, porque después me laguea el Trucks, y bueno, no quiero. Trajo a cuatro rayos, güey. Es que no he elegido armas, era. Talambólico. Que... Si trajo a su amigo, es... Otma... Nah... Met... Otma Nahmet... 777i. Y... At... Not... 777i. Bueno, estamos aquí, en el mapa más pequeño. Creo que... Vamos a tener como que mucha... ¿Sabes? Mucho frenetismo, ¿no? Porque es que el mapa es... Uff... Me encuentro gente de todo el mundo. Mira, mira, mira. Chamo. No paro de matar. No me lo creo. Ay, ay, ay. Robert ya me está persiguiendo. No. ¡Ala, Javar! Uff... Vamos amigo, ayúdame. Uff... Me acaban de la asistencia, y solo le disparé al robot, y al robot ni siquiera lo han matado. Chamo, lo están reventando. Nah, bueno. Y mira. Creo que hay una persona por aquí. Sí, mira, aquí está. Un sapo. Dios, Dios. Pa' abajo. Nooo. En serio, vamos a acampar encima. En la casa esta gigante. ¿Dónde está? Bueno, yo estaba en la torre esa, güey. Ajá, dime dónde está aquí. Yo no sé dónde. Llega tú. Voy, 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 voy. Espérate. Jajajaja. 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 Ay, ya la vi, 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 ya la vi. Ya la maté. Yo pensaba que la bola esa gigante esta ya explotaba o algo así, pero no. Se llena, se llena, se llena y se dice. Sí, estoy subiendo a la, a la, a la caseta esta. Estoy arriba. Vale, llego también. Chamo, el bicho en vez de subir por las escaleras, no, hay que, hay que volar. Ah, bueno, sería, sería fino que te pudieras subir ahí. Aquí está tu UMP. Creo que es esta, ¿no? Quítate, maldito. No, ya no la puedo agarrar. Chamo, pero es que es que grande es este mapa. Hay tres, hay tres aquí abajo. Mate a uno. Headshot. Se estuvo, ese era el otro y el otro lo voy a seguir llevando hasta por aquí. ¿Sabes qué? Yo no quiero cambiar. Ahí está. Se escapó. No, yo sí, pues solo que me dejé a buscar esos tres. No, 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 no. Chamo, ¿te imaginas que me sacó la nuclear aquí? Te mataron, ¿verdad? Mira, en el hospital, está en la torre. ¿En serio? Voy a matarlo. You're gonna die, bitch. Chamo, ¿cómo se subió si nadie lo vio? No, no está. En serio, ya va, espérate. Voy a cerrar con mi teléfono para verlo. Ah, no, olvídalo. Para que lo voy a hacer. Chamo, tengo miedo de que alguien suba. Es que me puse la sheba hasta aquí arriba. Yo creo que me la quite por la raza, por buen día. Me saqué el ataque relámpago. Me saqué la torreta. Voy a agarrarles Nighter de estos árabes hasta allá arriba mismo. No me van a sacar de aquí, serio. Puse una torreta. Ojalá. Ok, ya. One shot, Joaquín. Mira el cual se sacaron un server. Mira las bajas que han hecho ellos. Sergio hay uno arriba. Chamo, de verdad, la torreta más inútil del crew crew. Ya llegué otra vez a la torre. Mira, si escriben por el grupo algo, diles que descrité en internet para no tener lag. Hombre, este bicho va a morir, maldito. No hay una torreta ahí. Me falta una para el espectro. Bueno, aquí. Yo sigo con el camuflaje de Ophi Yami. O sea, la mía. Mira, ves, ahora sí me va a robar. Es que la puse en un lugar que hubiera más recta. Como mía. Como mía. Ah, ok. Mira para allá, mira para allá. Se está llenando así que... Yo sabía que iba a pasar algo malo si los árabes estaban aquí. Aló, hombre. ¿En serio? Subió. Ah, no. No sé dónde está. ¿Subió? Ah, míralo ahí. Ve, sí subió, pero lo quemó el condo. ¿Pero qué es esto? ¿Sabes qué? Me aburrí. ¡Hala, Javar! Dale, pues, quítate. Hay una persona en el tiro de tu... Están paleteando con el... Es mi para el roto Madruja. Voy a bailar. En Aguara lo mataron. Lo mataste. No, no, me dieron la existencia. No, 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 no. Hay que irnos a jugar con el morso. Me saqué unos clipazos, ¿no? Ya, vale. Sniperen. Va a jugar con el fin. Vale, me lo quitaste, Vicente. ¡No, vale! No, no, no. A mí también me dieron asistencia. No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Guillo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, chamo? Si yo te puse en pausa. Está en pausa. ¡Naguara! El esquivador, lo llaman. ¡Vladimir, cómo falla! ¡Fuck! ¡No, sí! ¿Qué coño es un copeta en este mapa, guau? Y a... ¿Por qué se pone la VMP? ¡Ah! Huay, llegué Johnny es todo, bogus. Hay alguien más red... Con ella hace como toda la partida... Aretto, voy tarde, se ha corre del mapa. Weялante se corre del mapa. Chamo. Es que ni siquiera me sé el respawn del mapa. Resistencia. A ver,Os se quiere ir a correr aquí arriba, L kannle talk this. Estoy en la torre. Pero no hay nadie. Ahhh, el loco. What? toma jajaja el tipo se subió arriba y le dio un nozco lamentable espectac... what? el tipo como que... sabes que es lo peor sergio? sabes que es lo peor que el tipo y yo nos vimos como que hola y yo como que hola y pum le metí el nozco mira es que hay un spot toma bruja toma en el pie ¿será que hay alguien por aquí? pues no, no hay nadie compañero mira mi robot que lamentable la... el locus nivel 2 jajaja jajaja ah si que asco jajaja 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 Hay uno en la torre, creo. Me lo estoy haciendo para que falle un carajo así. Gracias. Oh, mira, se subió allá arriba. Give me your locos. Quítate, bitch. Bicho, bicho, motherfucker. No, no se puede montar, creo. ¿Qué? Chamo. No va, le dije a mi estado osmerando el mapa. Voy lagueado. Le dispare y después de que... Después de que dispare... Un segundo después le dio la bala. Murió, pues. Atrás de ti, huevo. Somebody of here. Creo que viene por aquí. No, 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 no. Nahwarani le di pero, mate, suena la... No, es que no puedo pasar por aquí. No me jodas, marico, no. Pff. Ahora claro, se rió. Se rió, se rió. Se rió, se rió. Y voló. Nahwarani, hicieron voló un tipo por aquí. Nahwarani... Ay carajo me estaba quemando wey No le puedo dar Toma Por favor comprendelo baby No vale, yo estaba disparando para arriba de la torre Le dije Maribel que tenia chaleco anti balas Que vaina es eso Maribel que lo leía que gaf Un amigo de la escuela de Venezuela Que se llama Christopher Chamo por favor Que toque Odla Que no estas aiii Chamo ayer me saque un 49 Creo que fue un 49 15 Con la XR2 Chamo me hice mas de la mitad de la basquilla Digo menos de la mitad Casi de la mitad Y habian todos que estaban jugando con la XR2 Chamo Y los estaba penecharon Verga por el grupo del equipo Dile a Vicente Yo le digo regalo v3 Y un carajo me pone que Dámelo Dime que No 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 que lo regalo que lo regalo Chamo 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 que tonto vale Que tontibere Que tontibere Dime como le pico a mi yetismo que ya no estas aiii Dime como hare para meterte el yo Vicente Vota por ruptura para jugar a Sniper Vota por ruptura para jugar a Sniper A la torre chico Si tu fuero gay Baby no Me reúso a darte un ultimo beso Así que guárdalo Tienes activador o no es que puedan oeste Ve haciéndolo Si Haciéndotelo así 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 Haciéndote Haciéndote A ver Si mirar atrás Sin buscar a nadie ¿Atrá? 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 ¿Te saliste? ¿Por qué tengo los gravity spikes? WTF Ah casi me acabo el especialista Ya este bicho tiene GTA Unos ¿Se acuerdan? Unos 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 Y Carlos tiene gente ya creo Porque dijo listo chicos Estaba yendo Busco un espacilista Seje llegate mira Volteate un momento No se lo muero que en la otra tengo un espacilista Es que quiero hacer lo de los Lo de sacarme los Promos en diamante Cosa esta la Como sea que se llama Si Chamo pero si le di No eres falso Miércoles mataron a mi compañero El mío lo piro aquí What Si ni siquiera me dio Falso No lo pero es que Aquí si damos mi curación Sacarse el material Es bueno Chao Porque es que da Lo que es que me da un poco de florera Porque Chamo Hay que Mata como Destruir como 100 uavs Con el lanzacohete O algo así No recuerdo De dos vale Me molé Bueno ché Dime que arriba No Que no me des aquí Sapo No me das No me das Mierda Si me das No tengo No No si El de mi equipo Se ha rechazado What the fuck Chamo es que yo tenía mis cargadores Rápidos Pero no Alguien decidió Pásame los prestigios Los snipes Daniel Alasaparre Cámbame la especialista Por favor No Me van a matar El rolito Bandera Ah no Mira Ya tienes NGTA Abate Fili Dragon Ball No pero escribe Por 4k Que ya tienes NGTA Abate Fili Dragon Ball No se no va pa que Carlos no es millonario No Carlos Vendió Los juegos Que pasa Es increíble No se no va pa que Ya se los paso De Play 4 Y se con Abate Fili Dragon Ball Si es verdad Y le dice que no No Yo no soy millonario No 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 Bueno Los papás Son socios De una La banbería Y mi papá Es dueño Una fabrilla No No Escob Pum Really No le dice No Fabricado Plástico Te voy a mutir A Ricardo Te ve Escucho Me escucho Me escucho Doble Me tiene puesta Porque me escucho Me escucho No Te vas a escapar No se fue No Vale No Aguarecuesco Me escucho Rementada Mida ¿Qué pasa? ¡Todo saludo! ¡Voy! ¿Qué? ¿Qué suena? O sea, música para Pato No, yo no soy, porque cuando yo estaba hablando con Sergio solo, no se escuchaba doble Estaba motivada, no era yo ¡Es Ricardo! ¡Acabas de co- Ya, es Ricardo, es Ricardo ¡Acción! ¡Turbo! ¡Ah! ¡Ricardo! Apenas entró, entró Ricardo fue que se besó, se había así A ver... ... 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 No vale Chamo que fastidia es la bendita escopeta Vamos, vamos, vamos Se pagó fue mami, se pagó mami fue No, lo dejo una bala Mami, venda Se llano Se llano Te mataron a ti, serio Que fue ese sombrero que es de helado No se lo puede poner normal No, no, que tenia la cosa esa y el helado en la cabeza ¿Qué te pasó? Pásame ¿Te arriesgas la escusión en el mundo? Ahorita es carna No No, solo que Carlos está en una parte de la torre A Y ahí en esa parte están tipo los tres carros de Carlos La camioneta de Roberto se fue por Spanamá y ya nunca sale Una muchacha negrita y unos carros de unos alemanes que se fueron por el amor Entonces tipo solo sale la negrita y Carlos Entonces si no es Carlos es un negrito Vamos a extremo, serio Es que la rueda Es que la rueda suena burda duro No, el mono y la sudadera No, el mono, una camisa y el suéter Exo, que asco Ahora que es el mono, la camisa y el suéter Mami se me olvidó lo que hacemos el 31 de diciembre Nos vamos al feliz año, un abrazo del feliz año, ¿de acuerdo? No, los alumno hacíamos el 24 Y a las 12 de diciembre lo chinas hacíamos feliz de vida El 31 de diciembre, porque es por el primer de diciembre ¡Marico! ¿Por qué me hiciste verlo, Sergio? Chamo, pero no encuentro a nadie No he visto a nadie en toda la partida Ok, ya vi el primero Ok, ya vi el segundo Pero es un campero de la verno, pana Pergapana, ustedes son inmamables, chamo, inmamables Es un niño impresionante y ansioso que son ustedes Pergapana, piden una foda, chamo Pergapana, no piden una foda, chamo No, no, no puede ser, vale, no puede ser, la vida no se trata de... Timón y María no son jodos, chamo Dígalo, Vicente Bueno, aprendelo a poner, niño marico Chamo, tú eres... Chamo, no encuentro a nadie Chupalo, dale Qué picado ¿Cómo no vas a ver cuando encuentro? Chamo, no encuentro a nadie Y cuando encuentro me matan porque están campeando No, 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 no No, vale, ¿qué haces allá campeando, pana? No, vale Yo no sé dónde está el responde Es que mira esto Aparezco en su respond Pana, ¿cómo me mata? Casi le robó una racha Del paquete de ayuda Pero justamente cuando me faltaba una rayita Lo agarró, Campero Ese güey Dijo frío en mi, ¿verdad? ¿Qué? Ese güey dijo frío en mi, ¿verdad? Sí, no, es que están matando No, es que están matando A los enemigos ¿Por qué la gente pone eso? ¡Estoy hundido, guau! Ya vi No, me mató de... ¡Aaah! ¡Marico me mató! ¡Marico! ¡Marico! Con solo una puta bala con el Rime me cortó 50 el espectro Bueno, ni siquiera sé cuánto nos faltaba Eso es lo que yo iba a decir, señor ¿Cómo sabes cuánto te quedaste en la racha? No sé, güey, pero está súper corto Está súper poco, güey, no sé Y hubo han sido... ¡Dale! Tú tienes un guardián Extremo Pero igual tú tienes vida Vida externa Y me metes mamá ¡Hueco, pecaso! ¿Dónde? ¿Por qué sí queda al fondo del mapa Con una mitralladora ligera? Según lo que indica su nivel Son niveles altos ¿Qué necesidad hay de que haces al final de tu propio respawn? Con una VRM Con una VRM No vale No vale ¿Qué haces ahí? Yo si es un malvado Puta ¿Qué le pasó? Pero Es que al final de tu respawn Están tipo Todos con una VRM Con una Dingo Y el de la 48 a la derecha Güey Ah, no No, pues Ya está adelante un poquito más Ahora no está en el respawn ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tienen que jugar así? Voy a ver si no Y el de la 48 a la derecha Que está en su propio respawn Tiene una mira térmica Y el de la 48 a la derecha ¿Por qué? ha llegado nada por whatsapp no volen con el directo con el directo trambólico la gente es más campera hey que asaltar cuna si nosotros entendimos si no no si no 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 O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.OO.O Y al mismo tiempo. Son camperos, nadie se los deja de... Sergio, vamos a jugar Revelation. No, no. No, en serio no quiere. No, tenemos que ganar esas 100 partidas. señorita mameme un huevito que nada se escapa con la navidad mira tengo para comprar dos suministros ricardo ahora en el segundo vas a comprar un suministro o qué ricardo ahora en el suministro que lo escuche me acabo de dar otra malice pero no fueron todos comunes aún no fue un camuflaje para el draco mira tenemos que ganar otra partida hemos de tindechmo y es el desafío diario no marica pero andona buscaba otra exo y con este mismo espallito ah no ya yo me lo gané 24 partidas apenas chamo de 100 o sea creo que todo hardcore tindalmatch 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 nosotros con los especialistas salteados y ellos dos idos y uno nuestro kinetic armor y nuestro colmen debería estar allá abajo chamo porque dice que tengo gravity spikes si tengo el blackjack no se me ha acabado no se porque dice gravity spikes chamo exodus está más buggeado porque no se cargan las texturas no se cargan las texturas verga hay que remontar una muy fuerte vicente está fuerte como mi polla y siente alguien viendo el directo de buscándolas en victoria umm anybody anybody is watching or direct or life Delta me en español mal el anteo magma huevon Esto también está cambiando al final de los respawn No, mano, mano, mano No, no No, sí, pues O sea, ve para su respawn Veo tres, mato a un y me estoy escapando Y me sale alguien del agua, no jodas Hostile UAV Spotted ¿Qué pasa? Sí, hijas ¿Qué haces ahí abajo? No, vale, que se daño No, te la jodas por el mamá Tengo el huevo ahora mismo afuera Porque me agarre aire Yo creo que eso también Ay, vale, coño Es que esa vaina es un error Vale, pero imagínate tan caro ¿Cómo hace? Hostile UAV Sí, pero bueno Sí, pero bueno ¿Sí? Sí No, hombre A mí me sacaban del barca y no estudiaban más No, vale, pana De verdad Las ametralladoras ligeras Es lo peor que he inventado nunca Es la escopeta Pilla, pilla, pilla No, vale, pana Juro te iba a decir Aprovecha su habilidad lo máximo Cuadfit corta, campiendo en el agua A mí los hui de aguita de coco ¿Qué haces ahí, maleante mag mag huevo? Ah, no, pues Pero verga Un cervero Ahí está Vicente Me quiero desestresar ¿Dónde estás Vicente? ¿Dónde estás Vicente? No, en serio Marico, pero tú no estabas en el agua ¿Sabes qué, chico? No, pero este bicho Es una ladrilla ¿Sabes qué, chico? Se vio en el pie Double kill Double kill Si fuera cuatro Si fuera cuatro, baja Sería cómico Si es una cuafida Y que trata Espérame Vicente Bueno Anotación por aquí No buscar más extremos Me lo anoto en la chaquetilla ¿Qué pasó, Mariana? ¡Veeeee! ¡Aaah! Hashtag Simónelacra ¡Cállate! ¡Aaah! 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 ¡Cállate! ¡Aaah! 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 Me pongo el de Face El de Optic ¿O cuál? No sé El de Face Bueno, no está tan bonito Pero bueno, solo por la... Cosa ¡Aaah! 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 Ya que me reiniciaste... ¡Aaah! ¡Aaah! Me voy! Solamente hay que prenderlo ya No tiene pila ¡Hola Isa! Toma, hay que poner la cara de estas bromas Ahí está, jueguen los dos Ya venga, me voy a mover el gonz un ratico Ya venga Lamentable El paseo es de pinga, pero... Te mueres de hambre Pero se ve que es mejor de día De noche no sé, no, no parece mucho Porque hay un lago Claro, eso fue lo único de pinga Y que no pudimos comer porque hay todo ultra cari Sí, 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 sí Mira, me voy a poner a escarar en el film con barfar Así que voy a parar el directo Sí, porque acuérdate del... Sabes que hay un truco El truco ese El que me dijiste hace rato Así que voy a poner a escarar en el film con barfar Así que voy a poner a escarar en el film con barfar Así que voy a poner a escarar en el film con barfar